Bueno señores, CFMoto ha lanzado oficialmente una marca de motocicletas baratas llamada CFLive, que pretende posicionarse en la gran mayoría de países donde esta marca tiene presencia, llegando a competir inicialmente con 4 motocicletas, entre las que tenemos por fin modelos de CFMoto de tipo enduro y doble propósito. Hola que tal moteros, sean bienvenidos a un video más para el canal, en esta oportunidad señores hablaremos de la nueva marca de motos que recientemente fue presentada en México y que ha sido denominada como CFLive, la cual es una derivación o una submarca del fabricante de motos chinos CFMoto, que llega con el objetivo o la pretensión de vender motocicletas con precios más económicos y así poder conquistar a un público más amplio en la categoría de bajo y mediano cilindraje, principalmente en países emergentes. ¿Y cómo hace CFLive para ofrecernos motocicletas más económicas con un buen diseño y una buena calidad? Pues sencillamente han decidido reemplazar algunos componentes premium por partes o elementos más tradicionales y sencillos, manteniendo eso sí, y según lo dicho por la marca en rueda de prensa, la alta calidad que siempre nos ha ofrecido CFMoto a lo largo de su historia. Bueno señores, CFLive en su presentación nos sorprende por llegar al mercado inicialmente con cuatro modelos de motocicletas, las cuales estarán disponibles en los mismos concesionarios y vitrinas de CFMoto. En primer lugar muchachos tenemos la CFLive Dual 200, que es una motocicleta completamente nueva en el catálogo de CFMoto, la cual destaca por tener un diseño de estilo doble propósito, bastante atractivo y robusto, que monta el motor de 229.5 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con sistema de carburador, que nos ofrece unos 14 caballos de potencia y un par de fuerza de 16.5 Nm. Cuenta además con una transmisión de 5 velocidades, su tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros, cuenta con unas barras telescópicas convencionales, un monochop en su parte trasera y frenos de disco en ambas ruedas. El segundo modelo que nos ofrece esta marca es la CFLive Dual 250, que básicamente es una versión mejorada del modelo anterior, y es la versión doble propósito de las conocidas CFMoto 250 SR y NK, con las que comparte su motor de 249 centímetros cúbicos y que nos ofrece una potencia máxima de 27 caballos y un par de fuerza de 22 Nm. También mantiene la refrigeración líquida y la transmisión de 6 velocidades. Además, este doble propósito estará disponible en dos versiones, una versión con inyección de combustible y sistema de frenos ABS, y otra versión más económica con sistema de carburador y sin la tecnología ABS. Además viene de serie con barras invertidas. Por otra parte muchachos, CFLive tiene el gusto de presentarnos dos motocicletas conocidas de CFMoto, pero en su versión recortada y económica. Aquí tenemos la nueva CFLive 250 NK y la CFLive 250 SR, que son el primer modelo necker y deportivo de esta submarca, las cuales destacan por mantener el mismo motor de la 250 Dual, que como ya les comenté es un monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos y de 27 caballos de potencia, el cual también mantiene la transmisión de 6 velocidades y la refrigeración líquida. Además, ambas motos montan barras telescópicas convencionales, frenos de disco en ambas ruedas y mantiene la iluminación full LED de los modelos originales. También llegará al mercado en tres diferentes versiones de precio, una versión estándar con carburador, una versión con sistema de inyección, y una versión más premium con inyección de combustible y sistema de ABS antibloqueo. Hablando señores del precio de venta de estas cuatro motocicletas en el mercado latino, podemos decir muchachos que aunque CFLive no ha confirmado estos datos, se ha dejado claro que sus motos van a tener un precio más competitivo respecto a las motos de CFMoto, y se espera que sea un 15 o hasta un 20% más económicas. Así que moteros, de llegar estas nuevas motos al resto del mercado latino, podemos prever que la nueva CFLive 200 Dual tendrá un precio de venta de unos 2.800 dólares americanos, unos 50.000 pesos mexicanos, unos 11 millones de pesos colombianos, unos 2 millones de pesos chilenos y unos 10.000 soles peruanos. Mientras que el modelo CFLive 250 Dual y el modelo NECCP CFLive 250 NK probablemente tendrán un precio bastante similar, que iniciará desde los 3.500 dólares americanos, que al cambio serían unos 55.000 pesos mexicanos, unos 14 millones de pesos colombianos, unos 2.300.000 pesos chilenos y unos 13.000 soles peruanos. Finalmente, la CFLive 250 SDR sería el modelo más costoso de este grupo y puede llegar al mercado por unos 4.500 dólares americanos, unos 60.000 pesos mexicanos, unos 18 millones de pesos colombianos, unos 2.600.000 pesos chilenos y unos 15.000 soles peruanos. Como siempre señores, son estimaciones de precio a la fecha de hoy y además a estos precios le debemos agregar los gastos de matrícula y seguro. En conclusión, moteros, esta nueva marca llega con muchas expectativas al mercado y más aún cuando vemos que por fin, después de muchos años, CFMoto se anima a traer motocicletas de tipo enduro y doble a propósito, con precios bastante accesibles, que aparte tienen buenos diseños y buenas prestaciones. Como siempre muchachos, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones!